¿Por qué no vas y te compras algo de comer? Ah, ¿es aquí? Sí. ¡Qué caramba! Antes de ir a la mañana, te voy a entrar a la tienda. Mira, guapo, ¿por qué voy a ir? Sí, pero que tengo unos rojos pegados atrás. Yo voy a echar para atrás. Dale, aguanta. Dale. Mira, mira, ya lo que va a hacer. Ya va a entrar ahí. ¿Vale ya? Ah, viene el otro. Bueno, mejor así entramos nosotros ahí. Sí. Y está la patrulla que dejó de allí. Que se para ha hecho el viejito mexicano. Ah, ¿no? Como yo esperando así, el despedido en flamengo. Y yo digo, ¡oh, boom! Y entró el viejo, ¡hue puta ese! Y cuando le llamó a usted, digo, ¿usted no me vio que yo estaba esperando? Me dice, no, eso es mentira. Pero así, mija, y siguió caminando. ¿Qué ganas me dieron de caerle atrás y romperle la cara, tú? Pero que me dio deseo, que Dios me perdone, pero me lo dijo así a la cara. Eso es mentira. No, eso es mentira. Voy a dejar mi teléfono aquí. Y tú quitaron la tarde viejito.